Presidentes y consejeros de la Confederación Patronal de la República Mexicana, encabezados por su líder nacional, José Medina Mora, acudieron a las afueras del Teatro de la República para presentar una acción ciudadana que denominaron Guardianes de la Constitución. Se trata de una iniciativa social en defensa de la Constitución y de su cumplimiento, y que deriva en la creación del Observatorio Nacional, desde el cual se dará seguimiento puntual a las violaciones a la Constitución que cometan los actores políticos. Además, se aportarán elementos técnicos para colaborar con los legisladores, magistrados y ministros en la garantía del pleno respeto a la Constitución, y se recurrirá a la presentación de recursos jurídicos ante hechos de máxima relevancia. José Medina Mora convocó a una cruzada nacional de exigencia de cumplimiento a la Constitución, en donde organismos empresariales y organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas, así como ciudadanos en general, vigilen el actuar de las instituciones, se dé marcha atrás a cualquier acción que vaya en sentido contrario de lo que establece la Constitución. Demos marcha atrás a cualquier ley, acuerdo o reforma que vaya en sentido contrario de lo que establece nuestra Constitución. Por un mejor México, un México más democrático, más justo, más libre, un México solidario y un México en paz, seamos todos guardianes de la Constitución. Nada ni nadie por encima de la Constitución. José Medina Mora hizo un llamado a los servidores públicos en funciones y a los recién electos a comprometerse con la responsabilidad pública de honrar nuestra Carta Magna e invitó a las ciudadanas y los ciudadanos a convertirse en guardianes que vigilen el respeto a la Constitución, columna vertebral de la nación, de la democracia y de la vida en sociedad. Imágenes de Manuel Tobar, Isabel Tierrafría, Noticias RTQ.